Después de un fuerte aguacero acompañado de un vendaval, Teresa Martínez quedó sin vivienda. En estos momentos, ella y su familia están habitando donde sus allegados. Se me cuartieron las paredes y ahora el 31 de octubre, como ya la pared estaba cuarteada con lo que pasó con el temblor, se cayó todo el techo y me cayó en toda la casa, y todo el techo se cayó. Lo que quedó, los vecinos subieron y me ayudaron a quitar la teja y a quitar todo lo que había quebrado. ¿A qué hora exactamente sucedió esto? Eso sucedió a las 4 de la mañana. ¿Qué hicieron ustedes en el momento? Pues mejor dicho, imagínense, salimos todos corriendo para la calle, y después vino todos los vecinos y me ayudaron a sacar todo lo de la casa porque estaban inmundando las piezas y la sala estaba inmundada por el aguacero. ¿Han venido a visitarla usted, a mirar su vivienda, en qué estado quedó? Sí, han venido, han venido, vinieron los bomberos, vino la Cruz Roja, vino el señor de desastres, pero hasta ahora no he visto nada de nada. Bueno, ¿y dónde está viviendo usted? ¿Cómo está viviendo su familia? Bueno, pues mi familia, una parte está en la sede, viviendo en la sede de acá del Cairo. El otro día está durmiendo en una capilla, que él es de la religión evangélica. Y los otros, pues, unos están donde una hija mía, hay unos que van, pues, por el almuercito o algo así. ¿Y usted? Yo estoy viviendo en una ñeta. Bueno, por lo que vemos en el estado que se encuentra en este momento su vivienda, Teresa, ¿le va a tocar pasar todo el mes de diciembre en esta situación? Pues yo creo que sí, porque ya se han hecho gestiones y todo eso, pero hasta ahorita yo no he visto ayuda todavía. ¿Qué han hecho los vecinos? ¿Qué ha hecho la Junta de Acción Comunal? ¿Qué le han hecho a usted para colaborarle? Bueno, pues, ayer, domingo, me hicieron un evento, la señora Marta Lemus, Lucía Vente, todos los muchachos, amigos. No sé si es de la Junta, pero eso lo organizó la señora Marta con Lucía Vente y todos nosotros. ¿Qué hicieron? Hicimos un zancocho, vendimos empanadas y vendimos aburraditos de maduro. Hicimos como cuatro ganastas de cerveza. Bueno, ellas hicieron esta actividad y ¿qué van a hacer en este momento con las ganancias que les quedó este evento? Pues con las ganancias que nos quedó este evento, como seamos a hacer, si Dios quiere, el domingo, una lechona. Para recoger más bonditos, para ver si de pronto ahora en diciembre me logran hacer algo. O si no, pues, nos toca quedarnos así mientras tanto como estamos. La familia Martínez sigue a la espera de la ayuda que le ofreció la Administración Municipal que aún no le ha llegado. Gracias por ver el video. Gracias.